Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo coche Porsche modelo 963 y como dice que el título, el LMDH de Porsche se descubre en Goodwood bueno, como sabemos el nuevo coche es prototipo de la marca automotriz alemana Porsche y la empresa de automovilismo estadounidense Penske que va a competir tanto en el campeonato mundial de resistencia, o sea el WEG, como en el campeonato IMSA de Estados Unidos ya tiene nombre oficial y aspectos definitivos luego de su debut en la reciente versión del Festival of Speed y bueno, se va a estrenar en pista la próxima versión 2023 de las 24 horas de Daytona y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca automotriz alemana Porsche continúa y sigue, fue y continúa siendo la compañía automotriz más laureada e icónica del mundo de la resistencia teniendo 19 triunfos absolutos en las 24 horas de Alemancia, aunque abandonó la categoría LMP1 luego del año 2017 para mirar a otras categorías como la Fórmula E por ejemplo, fue uno de esos fabricantes automotrices que siempre observó muy de cerca el nuevo plan que tanto la FIA como la ACO tenían que revitalizar una competición que se fue quedando desierta de grandes fabricantes automotrices a excepción de la multinacional japonesa Toyota bueno, sin embargo el reciente año 2020 Porsche confirmó su regreso a la máxima categoría de la resistencia lo hará además con un coche LMDH que le va a permitir luchar al mismo tiempo por el triunfo absoluto en las 24 horas de Le Mans dentro del WEG y otras grandes competencias clásicas en Estados Unidos tales como las 24 horas de Daytona o las 12 horas de Cyrene dentro del campeonato estadounidense IMSA, dando así una mayor presencia a la marca automotriz Tomisilada en Stuttgart en ambos lados del Atlántico que a partir de este momento competirá bajo el nombre de Porsche Penske Motorsport hasta ahora lo que se había visto realizando toda clase de pruebas en diferentes trazados incluido el circuit de Cataluña pero por fin llegó el momento de descubrirse completamente en sociedad y por fin ha llegado ese momento el reciente fin de semana en el famoso evento Goodwood Festival Speed y lo hizo además descubriendo sus colores y el nombre definitivo a este modelo el Porsche 963 estos aspectos que miran al extenso legado de la firma automotriz Tomisilada en Stuttgart en el mundo de las competencias bueno, a diferencia de su modelo predecedor o sea el 919 Hybrid LMP1 este 963 posee una silueta mucho más atractiva y estilizada especialmente gracias a un morro más bajo y alargado y una parte posterior que posee una gran ala trasera que está unida con una aleta de tiburón más baja la zona más curiosa de hecho son sus nuevos faros con forma rectangular y colocados en una posición bastante baja para el parachoques algo que no debería sorprender porque los primeros bocetos ya mostraban esta curiosa mirada muy parecida a la de otros coches deportivos recientes de la casa automotriz alemana como el Vision Gran Turismo o el mimísimo primer vehículo totalmente eléctrico Porsche o sea el Taycan Porsche afirma que este diseño está inspirado en los clásicos modelos 556, 962 y la era de los grupos C de los 1980 y se acompaña con una decoración tricolor con blanco, rojo y negro que recuerda a otros modelos Porsche de carreras bueno, en su primera aparición también dejó un video que está en este artículo noticioso en el que el prototipo sale de boxes y a los mandos está el piloto Fred Makoviuki en el que también se puede escuchar en acción su nuevo bloque Biturbo tipo D8 cuyas especificaciones por reglamento ya se conocen desde hace mucho tiempo y es que como se ha ido revelando la nueva categoría LMDH es la unión de los reglamentos de la FIA y la CO con el de IMSA para crear un coche prototipo híbrido que tiene como potencia 680 CV y tiene como peso 1000 kilos que pueden correr perfectamente en ambas categorías y todo ello con unos costes a priori menores a los de los coches Hypercar o sea los LMH con los que terminará conviviendo y compitiendo por los triunfos absolutos bueno, de este modo el nuevo coche prototipo de Porsche posee como base un chasis del MP2 actualizado procedente de Multimatic mientras que la marca pone su propia carrocería con su carrocería correspondiente y su motor de combustión en este caso un bloque Biturbo tipo V8 de 4,6 litros acompañado con un sistema eléctrico que en este caso sí que será estándar para todo el mundo los apartados de mayor libertad para la marca como el motor o el diseño o la sección exterior tendrán que estar dentro de un marco reglamentario que terminará de equilibrar las diferentes propuestas de diferentes firmas automotrices por el famoso VOP pero lo importante es que estos LMDH van a ofrecer en un principio una alternativa con menor coste y rendimiento similar a los coches Hypercar en lo que respecta a su motor en el caso de los LMDH el régimen de giro del motor térmico no puede irse más allá de las 10.000 revoluciones por minuto y su sonido no debe irse de los 110 decibelios el peso incluyendo sistemas de admisión escape y refrigeración no puede tener como peso menos de 180 kilos y si se emplean dos turbocompresores también debe estar incluido en ese peso por otra parte los componentes de la parte electrónica para la recuperación así como para el almacenamiento y el suministro de su energía entre los que está claro está la batería lo suministra la empresa Whelan Advanced Engineering y X-Trak pone la caja de transmisión bueno en este sentido ahora Porsche revela qué tipo de motor térmico esconde este nuevo vehículo concretamente un bloque biturbo tipo V8 de 4,6 litros que funciona con combustibles renovables para reducir de manera significativa las emisiones de CO2 y que junto a la parte eléctrica permitirán tener como potencia 680 CV fijado por el reglamento bueno existían muchas opciones para el motor térmico de nuestro prototipo el MDH porque la gama porque la gama contamos con diferentes profulsores que podían ser una buena base eso es lo que asegura Thomas Ludenbach quien es el vicepresidente de la filial de competición de Porsche y bueno nos decidimos por el V8 VTurbo porque creemos que ofrece el mejor equilibrio entre prestaciones peso y coste el mejor programa de pruebas activa ha supuesto un paso importante en el proyecto y hasta el momento lo cierto es que su mecánica V8 su mecánica biturbo tipo V8 le sorprendió en cada uno de los aspectos por su gran funcionamiento como reconoció el mismísimo Urs Kurtur quien es el responsable del proyecto del MDH dentro de Porsche Motorsport un proyecto en el que también poseerá la colaboración de Penske una de las referencias en el campeonato IMSA y en el automovilismo estadounidense en general mientras que el suizo Urs Kurtur se encargará de erigir cada una de las actividades del departamento de resistencia de la marca automotriz de Stuttgart y bueno estamos trabajando a fondo con nuestro socio Penske en el que el desarrollo del nuevo prototipo el MDH y colaboramos estrechamente con el fabricante chasis Multimatic en todo momento bueno durante el reciente 2021 y sus estrenos en Weissach y Barcelona Porsche y Penske van a seguir desarrollando su esperado coche prototipo en otros circuitos europeos y de Estados Unidos para culminar su homologación en el próximo otoño en el próximo otoño europeo y estadounidense y competir por primera vez en enero del año 2023 en dicha en dicha siguiente versión de las 24 horas de Daytona no obstante Porsche adelantó que podría participar en la última competencia del WEC en Bahrein en noviembre este mismo año a modo de test general sin posibilidad de conseguir un punto bueno después de 7889 kilómetros de prueba durante la primera mitad de 2022 vamos por buen camino pero aún queda trabajo por hacer antes del comienzo de la próxima temporada eso es lo que asegura Thomas Ludemag quien es el vicepresidente de la filial de automovilismo de Porsche el nuevo Porsche 963 debería continuar el legado de modelos tan míticos como el 917 935 956 962 y 919 hybrid estoy seguro de que estamos a la altura en lo que respecta a la tecnología y en haber creado una estructura de equipo que nos llevará a la victoria bueno de este modo Porsche quiere ampliar su presencia en diferentes modalidades del mundo del automovilismo proponiendo diferentes tecnologías de esta de esta forma la marca automotriz alemana plasmará su tecnología totalmente eléctrica la fórmula E así como en sus motores de combustión y coches deportivos más populares en el mundo de los GT como el por ejemplo el modelo 911 y también su tecnología híbrida las máquinas LMDH y bueno como sabemos en esta categoría absoluta el mundo de la resistencia que va a quedar englobada en el nombre Hypercar Porsche va a participar de manera oficial con dos coches prototipos aunque también se ofreció ya el modelo de dos equipos clientes como son Jota y JDC Miler Motorsport el primero con un ejemplar que correrá en el WEC y en el segundo correrá en el campeonato IMSA así este nuevo coche prototipo Porsche va a compartir protagonismo con otras marcas automotrices de renombre que se juntaron con sus nuevos coches para el gran evento que será la 24 horas de Le Mans 2023 que será la cita centenario de esta competencia pero también para la grande competencia de Estados Unidos en el campeonato IMSA es el caso por ejemplo de BMW con su modelo M Hybrid V8 la japonesa Acura o sea la la marca nipona estadounidense Acura con su modelo ARX06 la estadounidense filial de General Motor Cadillac con su modelo Project GTP o también o también opta que también optaron por el formato por el formato tipo LMDH pero también tendrá otros rivales como los ya activos el Toyota GR010 Hybrid el Glickenhaus 007 el Peugeot 9x8 que está a punto de debutar de manera oficial en Julio Monza o el Van Wall Van Der Bell LMH de Baicoles mientras que otro otro eterno rival de Porsche en el en el pasado de las 24 horas de Le Mans como es la marca automotriz italiana Ferrari ya hizo también un adelanto sumimísimo coche LMDH que tampoco va a faltar a la competencia en el año 1023 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao 2 3 12 11 12 15